¿Qué es la justicia de Río Negro? No existió una interrupción completa del tránsito y en todo momento existieron vías alternativas de paso. Lo preocupante es que esto para nosotros con claridad muestra una aceleración y una profundización de la criminalización de la protesta social en nuestra provincia de Río Negro. ¿Qué es la justicia de Río Negro? ¿Qué es la justicia de Río Negro? ¿Qué es la justicia de Río Negro? No alcanza con resistir, hay que contraatacar. Sin contraataque no vamos a tener victoria los trabajadores, tenemos que prepararnos entonces para resistir, pero también para construir esa fuerza necesaria que nos permita avanzar.